Al dar inicio a las clases en su modalidad presencial y a distancia, nuestros compañeros reporteros visitaron uno de los planteles donde los niños regresaron. Veamos la siguiente información. Así fue el protocolo para ingresar a los planteles educativos de nivel básico este lunes, que inició el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial, luego de 17 meses que los alumnos dejaron las aulas a raíz de la pandemia de COVID-19. En la escuela primaria Macedonio Rivero de la Ranchería La Lima, en el municipio de Centro, los niños esperaron su turno donde se les indicaba en el suelo, respetando la sana distancia. Al pasar, se les tomó la temperatura, se les puso gel antibacterial y se roció su cuerpo con desinfectante. Dejamos 1.5 por cada silla, tenemos los espacios abiertos con los ventanales para que circule el aire, tenemos ventiladores, no estamos usando los climas por el momento, estamos tratando de sanitizar cada dos horas con un producto que nos dieron de parte de la Secretaría de Educación, pero también de los padres de familia, que sin duda agradezco a ellos la oportunidad de darnos donación para que esta escuela esté como la ven en estas condiciones. Dentro del aula, los maestros tienen a la mano más artículos de higiene y de cuidado como termómetro infrarrojo, oxímetro, toallas y aerosol desinfectante, así como gel antibacterial y alcohol. Los niños también llevan en sus mochilas productos para su protección personal. Porque ya quería regresar a la escuela y ya como ya pueden regresar a la escuela, yo estoy muy feliz por ver a mis amigos y a la maestra Betty, que ella es muy buena en todas las materias y yo también, y quiero mucho a todos mis amigos y a mis maestras. Me recomendaron mi cubrebocas y una toallita húmeda con mi gel antibacterial y mi mascarilla. El regreso de los niños a las aulas es voluntario. En esta escuela, solo de 8 a 10 alumnos se atenderán de lunes a jueves. El viernes se dará asesorías a los padres de quienes no acudan. Además, se recibirán las tareas siguiendo el mismo contenido educativo. Aunque este lunes fue mínima la presencia de alumnos. Las clases serán de 8 de la mañana a 12 del día. El receso, a las 10.30 de la mañana. Pues a la vez emocionada y por otra parte preocupada por los que se quedaron en casita. ¿Qué más quisiéramos contar con los medios digitales para poder continuar brindando nuestros servicios a esos niños? Porque ellos también, ahora sí que no es porque no quieran estar aquí, sino por cuidarse. Y como ahorita es voluntario, pues tenemos que respetar las indicaciones de nuestras autoridades. En Tabasco, son siete los municipios que regresaron a clases presenciales. Se trata de Balancán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Tacotalpa, Centla y Teapa. En total, 541.000 alumnos de nivel básico y 22.000 docentes iniciaron este lunes clases presenciales y a distancia. El último día que se tomaron clases en las aulas fue el 20 de marzo de 2020, tras el llamado del gobierno federal a resguardarse a fin de evitar los contagios de COVID-19. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAS Noticias.